El eje de la Tierra es una línea imaginaria que atraviesa el centro de la Tierra desde el polo norte hasta el polo sur. El eje de la Tierra está inclinado a un ángulo de aproximadamente 23,5 grados en relación al plano de su órbita alrededor del Sol. Esta inclinación es la que causa los cambios de estación. Durante el verano, el polo norte está inclinado hacia el Sol, lo que significa que el hemisferio norte recibe más luz solar directa y tiene días más largos y más cálidos. Durante el invierno, el polo norte está inclinado lejos del Sol, lo que significa que el hemisferio norte recibe menos luz solar directa y tiene días más cortos y más fríos. Lo mismo sucede en el hemisferio sur, pero en temporadas opuestas. El eje de la Tierra también hace que el Sol salga en el este y se ponga en el oeste. Esto se debe a que la Tierra gira sobre su eje mientras orbita alrededor del Sol. A medida que la Tierra gira, diferentes partes de la superficie de la Tierra están expuestas a la luz del Sol, lo que es la razón por la que tenemos día y noche. ¡Asegúrese de revisar todos los increíbles recursos en AcceleratingSuccess.com!